¿Qué es la planta de gas natural licuado en nuestra provincia? En este caso queremos charlar con Fabricio Dillá, como quien integra la multisectorial por el Golfo San Matías, justamente para charlar un poco y seguir conociendo la postura que tienen y la defensa que vienen realizando, ya no solamente en este caso en última instancia por la planta, sino también por lo que tiene que ver con las implicancias del olivo. El oleoducto Vaca Muerta. Así que vamos a darle la bienvenida y buenas noches. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Fabricio, queríamos charlar un poco del contexto en el que estamos atravesando y viviendo con estas decisiones que está llevando adelante el gobierno provincial. Bueno, y las implicancias que tiene, ¿no?, para nuestro territorio. Bueno, antes que nada, siempre es importante recordar que para que cualquiera de estos proyectos que vos mencionabas existan, ya sea el de la planta de GNL o el de Puerto Petrolero, la legislatura tuvo que transformarse en, tuvieron que transformarse en criminales porque constituyeron un crimen, una ilegalidad al violar la Constitución Nacional modificando la ley 3.308. Esto cada vez que lo decimos, yo trato de decirlo siempre como con más fuerza y profundidad, porque parece que siempre se habla de los proyectos, del desarrollo, del progreso del trabajo y de todo ese discurso, esa narrativa que se quiere imponer, pero muchas veces no se nombra que para que existan estos proyectos se modificó ilegalmente una ley que existía desde hace más de 20 años y que protegía al Golfo San Matías y a Península Valdez. Entonces, en este momento y en esta coyuntura particularmente, nos sentimos nuevamente avasallados en nuestros derechos y con una amenaza aún mayor, porque ya de por sí el Puerto Petrolero ponía en amenaza toda la zona del Golfo San Matías y de Península Valdez, que como todo el mundo sabe, es un mismo ecosistema marino, no hay una diferencia y hay una frontera política que divida las aguas. Entonces, un puerto petrolero y ahora una planta de GNL tendría un impacto gravísimo en toda la comunidad costera, pero a la vez también hablando de un proyecto que, como decíamos, que es Vaca Muerta originalmente, este se llamaría Vaca Muerta Oil Sur, que es el oleoducto que conectaría Neuquén con el Golfo San Matías, pero estamos hablando siempre de Vaca Muerta y un puerto petrolero en el Golfo San Matías no solamente pondría bajo amenaza todas las fuentes de trabajo que tenemos, que son regionales y que se vienen desarrollando desde hace tiempo, como por ejemplo el turismo y la pesca, sino que además generaría aún más fracking en la zona de Neuquén y en el norte de la provincia de Río Negro, que, para quien no lo sepa, todos los índices de evaluación y análisis estadístico de Vaca Muerta son negativos, desde todo punto de vista. Desde un punto de vista económico, Vaca Muerta en Neuquén ha generado que Neuquén sea la provincia más pobre de la Patagonia, según cifras oficiales del INDEC, los índices de pobreza de Neuquén son tremendos, están a la altura de las provincias más pobres del país y son sin duda los más pobres, son los más altos de la Patagonia, pero además los índices de contaminación, todo lo que tiene que ver con la contaminación, con los sismos, por ejemplo, que hace poquito se cumplió, hace un par de días, se cumplió el sismo número 500, desde que estaba Vaca Muerta funcionando. Entonces, estamos hablando de un proyecto que viene de la cordillera, viene desde el norte de la provincia de Río Negro y desde Neuquén y pretenden generar zonas de sacrificio en cada lugar donde van con esta falsa promesa de trabajo y desarrollo, que sabemos que es mentira porque, bueno, no hace falta más que mirar a Vaca Muerta y leer sus índices y sus estadísticas para darnos cuenta que la promesa de desarrollo y progreso nunca llega y que quienes habitamos los territorios terminamos sufriendo las consecuencias de todo este modelo extractivista. Fabricio, recién mencionabas lo de la modificación de la ley en legislatura y ahora también se ha conocido que próximamente en esta semana, en el transcurso de esta semana, el gobernador Alberto Beretilnec enviaría nuevos proyectos de ley que continuarían modificando las normativas actuales para justamente poder propiciar la instalación de la planta. Claro, eso ya nosotros, cuando surgió el RIGI a nivel nacional, cuando nos enteramos de lo que proponía el RIGI, entendimos también que a nivel regional, al menos en Río Negro, era la confirmación de lo que ya viene sucediendo desde hace más de 30 años. Este modelo extractivista lo hablábamos hace poco con Hugo Aranea, que es el liderante de la comunidad Mapuche, ahí en Viedma, y con Ailén también, que este modelo extractivista en realidad no es algo nuevo, es algo que se viene profundizando. Y lamentablemente, lamentablemente, quienes nos dirigen, los funcionarios que se dicen públicos, en realidad no son funcionarios públicos, sino que parecieran empresarios, parecieran funcionarios de las empresas transnacionales del sector energético, y para nosotros es muy triste todo esto, porque además tienen mucho poder económico, entonces cuando uno quiere intentar hablar, o comunicar, o informar, o incluso invitar a un diálogo abierto, porque ni siquiera nos dan esa posibilidad, dijimos, le hemos invitado mil veces, siempre reiteramos la invitación al gobernador, al intendente de Sierra Grande, a cualquier intendente, o a los legisladores y legisladoras mismos, hagamos un diálogo abierto frente a la comunidad y expongamos las pruebas y expongamos la información. Lo que pasa es que siempre quieren avanzar, y lo hacen ya, de una manera muy perverse y muy consciente, que es esto, como vos decís, presentan proyectos, ya tienen cuando presentan los proyectos en general apalabrados a los legisladores y las legisladoras, que independientemente de qué partido político sean, hay como todos unos negociados que ya están, y acuerdos que ya previos, que hacen que garanticen cualquier tipo de modificación. Y hay cuestiones que son muy básicas, por ejemplo, el principio de no regresión tiene que ver con que cuando uno adquiere un derecho, no puede volver para atrás sobre esa adquisición, sobre ese derecho. Esto sucede en materia de derecho ambiental, pero sucede en cualquier tipo de derecho, es como hablar del derecho de las infancias, o no sé, el derecho de los trabajadores. Estamos hablando de, en el caso de materia ambiental, de derecho ambiental, con la modificación de la ley 3308, con la modificación de la ley de tierras y minería en la provincia hace poco, a fines del año pasado, con el RIGI ahora nuevamente, son todas instancias inconstitucionales que lamentablemente gozan del apoyo del sector político, del Poder Ejecutivo y muchas veces del Poder Legislativo también y del Poder Judicial. Y en ese caso han sido acompañadas justamente por la mayoría de los legisladores y legisladoras, por ese motivo, se han aprobado y se está pudiendo avanzar en ese sentido. Sí, ahora el RIGI, por ejemplo, que también tiene puntos específicos altamente inconstitucionales, o sea, que esto es algo como muy fácilmente de observar, o incluso esto de que va, tira por la borda cualquier tipo de legislación provincial, cualquier empresa puede hacer lo que quiera, básicamente en territorio, siempre que se adhiera el RIGI. Pero en el caso de los legisladores y las legisladoras, por ejemplo, nosotros fuimos testigos de, y escuchamos con también mucha tristeza y mucho dolor, porque nosotros lo que queremos es defender el territorio, que debemos defender el lugar donde vivimos, no estamos pretendiendo llenarnos de plata, ni que alguien nos vote, ni que haga una carrera política. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, de la boca del mismo legislador, de uno de los legisladores, que fue Darda, Montesino Darda en su momento, cómo él contaba todo lo que fue la previa de la modificación de la ley 308, que decía que el proyecto llegó de madrugada casi un par de días antes, que la misma gente de YPF lo llamaba para ver quién quería firmar como autor, porque nadie había sido autor de ese proyecto, que no hubo ningún tipo de comunicación con las comunidades, ni de anuncios previos, porque le iba a sacarlo rápidamente, que no se respetaron los procedimientos mismos de la normativa de la legislatura. Entonces, es muy triste realmente, porque sucede a todo nivel esto, sucede a nivel plurinacional, sucede a nivel regional. Lamentablemente, quienes legislan en la provincia, en la mayoría de los casos, tampoco uno puede generalizar, obviamente, pero en la mayoría de los casos, entendemos que están en posiciones de poder, donde lo que buscan es seguir manteniendo esas posiciones de poder, y lamentablemente lo hacen de espaldas al pueblo, sin importarle, más allá de que puedan llegar a tener algún que otro acto o acción que sea en beneficio del pueblo, la mayoría está entregando a la provincia. Con el RIGI, aprobado, adherido como primer provincia que adhirió al RIGI, por ejemplo, está sometiendo a la provincia 30 años de esclavitud, prácticamente de pérdida total de la soberanía y de pérdida total de nuestros derechos como comunidades. Fabricio, en este contexto que bien describís y que estás mencionando, con estas modificaciones, con los avances, qué camino arduo y difícil que queda para las organizaciones y para los vecinos y vecinas que están dando cuenta del potencial peligro que puede ser para el territorio. Y siempre estamos tratando de organizarnos cada vez más. Ahora, de hecho, estamos con la campaña plurinacional No al RIGI. Más de 800 organizaciones de todo el país. Hay más de 3.000 firmas, organizaciones, asambleas, ONGs. Es impresionante la cantidad de gente que se suma de todos lados. Entonces, más allá de la tristeza y la frustración de ver cómo nuestros representantes obran en contra de las voluntades del pueblo y en contra de las necesidades y deseos del pueblo, entendemos que la organización colectiva, solidaria, es la respuesta. Y por eso seguimos organizándonos y por eso tratamos siempre de llevar la información a todos lados donde vamos. Siempre tratamos de invitar a instancias públicas, de participación para que la gente se acerque. Organizamos eventos. Hace poquito estuvimos también ahí con el Atlanticaso en viernes, organizando un festival. Siempre tratando de juntarnos, de celebrar el encuentro y de reconocernos entre pares, porque entendemos que en este momento, con esta coyuntura, es muy difícil seguir confiando en los políticos de turno que están haciéndose cargo de la realidad de la provincia y por eso la respuesta va a salir seguramente de todo lo que estamos organizando. Y bueno, ojalá que cada vez seamos más y más los que sigamos defendiendo este hermoso territorio que habitamos. Bueno, me imagino que atentos, como decías, atentos y atentas a lo que viene sucediendo. Todavía, bueno, el camino falta, como decíamos recién, intentar modificar más leyes. Falta también un estudio de impacto ambiental, porque se eligió un lugar, pero todavía esos procesos no se han dado. No, no se han dado. Y, por ejemplo, otra de las cosas gravísimas del RIGI, que lo menciono frecuentemente porque, por ejemplo, la planta de GNL no va a ser una planta de YPF, va a ser una planta de las empresas transnacionales que van a licitar seguramente para construirlo, lo mismo que sucede en Macamuerta. Y si estas empresas firman y adhieren el RIGI, sucede esto, que el RIGI no contempla en ningún artículo absolutamente nada, ni siquiera lo nombra, ni siquiera nombra la palabra ambiente. Entonces, imagínense ustedes que una planta de GNL que estaría instalada en el Golfo San Matías, incluso a pocos kilómetros, lo mismo que el puerto petrolero, pero a pocos kilómetros de la zona de reproducción y cría de la merluza, que es uno de los principales recursos pesqueros de la zona y del país, además, no hay absolutamente ningún tipo de requisito ambiental en el RIGI que haga que las empresas tengan que presentar un estudio de impacto ambiental o que haya realmente un estudio. Pero esto ya lo vivimos con la 308, cuando se realizó la audiencia el año pasado, el 17 de agosto, se realizó una audiencia que fue de espaldas al pueblo, que fue cerrada, y que el estudio de impacto ambiental que se presentó, y esto lo contamos casi siempre porque es realmente muy vergonzoso, había un documento digital que existía y lo que hizo la Secretaría de Ambiente fue imprimirlo, escanearlo y subir 4200 fotos de cada hoja, o sea, cada hoja era una foto. Es decir, que uno no podía ni siquiera poner control de búsqueda, buscar una palabra, los mismos vínculos que aparecían ahí para que te llevaban a otros lugares, a otras páginas o sitios, no se podían utilizar. Y toda esta información nos presentaron con 30 días de anticipación, o sea, que cualquier ciudadano que tenía, que está en su propio derecho de estudiar cuál era el impacto ambiental y leer este documento, tendría que haber leído al menos 150 hojas diarias desde el primer día que se convocó la audiencia hasta el día de la audiencia. O sea, una locura porque además tenían páginas en inglés, páginas borrosas que no se leía lo que decía. O sea, que cuando se hizo esa instancia de participación ciudadana con estudio de impacto ambiental fue absolutamente fraudulenta. Y ahora lo peor es que hablan de toda una instancia de construcción, de planta, de GNL, de la inversión más grande del país en las últimas décadas y bla, bla, bla. Y es todo un bla, 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 porque en realidad la ley lo que dicta es que debería haber un estudio de impacto ambiental para determinar si es posible la construcción de la planta. Entonces no está sucediendo nada de eso, pero sin embargo ya todos asumen que va a ser una realidad. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo para sacar un crédito en el banco tengo que presentar algún tipo de documento. Es como que yo estuviese hablando, no sé, de sacar un crédito y nunca presenté absolutamente nada y voy al banco y demando que me... O sea, sería una locura, sería absurdo. En este caso es lo mismo. La diferencia es que quienes dicen esto, que es algo muy absurdo, son quienes nos representan formalmente. El gobernador, la intendenta de Sierra Grande, o sea, todos hablan de las maravillas y de las promesas de la planta cuando ni siquiera se hizo un estudio de impacto ambiental y ni siquiera se ha hecho un estudio de factibilidad de construcción. Ni siquiera están los inversores futuros que tienen que poner todo ese caudal de dinero enorme, pero eso sería un detalle menor en esta secuencia. Nuestros derechos como ciudadanos que habitamos el territorio no existen definitivamente porque están armando todo, toda la proyección de un megaemprendimiento frente a las costas del Golfo de San Matías sin siquiera haber hecho un estudio de impacto ambiental, al menos uno simple o algo, una aproximación. Nadie habla de eso. Entonces, eso también da cuenta de que le importa muy poco realmente el territorio, las comunidades, y lo que le importa efectivamente es el negociado. Bien, bueno, Fabricio, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y obviamente estaremos en contacto conforme como avance justamente este proyecto y todas las medidas que están llevando adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio y por acá estamos siempre ahí también atentos para seguir informando en la medida que se pueda. Un abrazo grande. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hablábamos con Fabricio Dillá como integrante de la multisectorial por el Golfo de San Matías. Bueno, hablando de la postura que ha tomado ya hace mucho tiempo la multisectorial en defensa justamente del Golfo, de las costas, de nuestros mares, de nuestro territorio, y también planteando, bueno, el potencial peligro que podría ser este negociado, como así lo llamó recién Dillá como que está intentando llevar adelante la provincia de Río Negro. Llega un momento de compartir un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. Gracias. Gracias.